Como siempre a esta hora para la gente que vuelve a su casa del trabajo para toda la gente que está en el taxi, en el ómnibus escuchando porque no puede todavía estar frente a la televisión el saludo grande y las gracias como siempre por estar en sintonía de galaxia en los hospitales, en los sanatorios va la pelota sobre la mitad de la cancha para Carlos Paco Rodríguez levanta Rodríguez, el útil va sobre la derecha corre Giovanni, arremete Giovanni va Giovanni González tocando para Torres Torres atrás para el Mota, el Mota con un buen centro sobre el segundo palo, atención, peligro de gol ¡Está el Canario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apañaron Álvarez Martínez! Agustín Álvarez Martínez una linda jugada colectiva del Carbonero pelota a la derecha para Giovanni que sacó de primera un centro sobre el segundo palo libre, apareció Cepelini para bajarla y el Canario entre los centrales para anticiparlos para meter la punta del zapato y para definir en el área chica entre las piernas del arquero Duarte pasa a ganar Peñarol antes de los 10 minutos en Lima ya marca el tan ansiado gol de visitante para seguir soñando con meterse entre los cuatro de la Sudamericana Álvarez Martínez ¡A los goleadores tanto! Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9 Muy lindo gol de Peñarol que lo coloca en ventaja y además gol de visitante jugado por derecha Giovanni González Torres que Vargano fue el que la pasó a la izquierda y el pase de cabeza de Cepelini empieza el equipo para el Canario Álvarez Martínez le permitió a este posición central tocar para meter el tanto con el que Peñarol pasa a ganar antes de los 10 minutos Señores una linda jugada colectiva de Peñarol que arrancó por el sector derecho que terminó por izquierda con un cabezazo hacia el medio de Cepelini y una definición en posición de 9 del Canario Álvarez Martínez para que a los 8 minutos Peñarol en la primera llegada del partido el aurinegro se ponga en ventaja en Lima Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó los comentarios de Jorge Toto da Silvaira y Claudio Veiga Acá viene Peñarol por el segundo lo tiene Torres va a tirar ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! Lo Peñarol el Facu Torres Torres entró desde la izquierda le dio con la catapulta zurda la pelota entró cruzada abajo para decretar el segundo tanto de los aurinegros efectividad 100% pelota que cayó en el área pelota que recogió el 10 que definió 10 puntos para que Peñarol saque una distancia muy importante en la eliminatoria ya dos goles de visitante son demasiado Peñarol Peñarol va a todo tren como una locomotora enfilado hacia adelante buscando la semifinal de la Sudamericana Facundo Torres lo hizo Peñarol 2 Sporting Cristal 0 a los 19 los botijas de la cantera de nuevo Torres lo hizo Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 gran definición de Torres por el sector izquierdo la diferencia dos llegadas de Peñarol dos goles dos llegadas de Porte Cristal una pelota en el palo en la otra no supo definir Cancaterra y ahí está la diferencia en el marcador dos goles de visitante son muy trascendentes en la copa señores el partido comienza a liquidarse en favor de Peñarol marcó dos goles llegó dos veces 100% efectividad ante el equipo de Cristal que tiene la pelota pero no logra cristalizar haciendo acorde a su nombre la realidad es que Peñarol en dos llegadas le marca dos goles y empieza a cerrar el partido notable Peñarol notable Torres con una ejecución magnífica para vencer al guardameta estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 en una presentación de Antel con el relato de Marcillo Chilo Sanzo Defiende todo Peñarol va a buscar el gol del descuento el conjunto de Cristal el centro cerrado el primer palo saca con golpe de cabeza Bentancur dando una mano en tareas defensivas le va a quedar la pelota por la mitad de la cancha atravesa Cristal por intermedio de el futbolista Madrid Madrid descarga sobre la izquierda el centro que va sobre el segundo palo sacó mal Cajelmacher atención tienen el descuento gol gol Merlo gol gol Merlo sacó para el medio Cajelmacher nunca hay que despejar para ese lado la bajó el zaguero Merlo definió rápido después de controlar con pierna derecha abajo y contra el palo descuenta el conjunto de Sporting Cristal minuto 44 minuto 44 del segundo tiempo Omar Merlo lo hizo Peñarol gana pero 2 a 1 en Lima si un mal despeje de Cajelmacher y un buen remate de Merlo que se metió abajo sobre el parante derecho del arco de Dawson descuenta Cristal que estaba jugando hacía rato en campo pero sin lastimar un lindo gol del equipo de Cristal tras un error de Cajelmacher al despejar le quedó servida al argentino Merlo que sacó un remate abajo contra el parante derecho de Kevin Dawson dejó sin asunto y eso le permite a Cristal ponerse 2 a 1 en el partido había entregado mucho la pelota Peñarol en la parte complementaria Cristal se está aproximando encontró el premio estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato vibrante de Marcillo Chilo Sanzó presentado por Antil Antil avanzamos juntos y ahora por e Instagram 93 con 40 pelota profunda puesta sobre el área corre Cristófer González llega Dobson para hacerse del útil se arroja sobre el balón 94 se termina no hay tiempo para más sacará al arquero Obrinegro va a pitar Sampaio en el Estadio Nacional de Lima va a ganar Peñarol por Copa Sudamericana 2 a 1 sobre Cristal pelota fuerte potente a campo enemigo da una más Sampaio va a buscar Ventancur va a saltar Lora golpe de cabeza de Lora echa afuera autbol que va a tomar el conjunto Obrinegro 94 con 20 mira el cronómetro mira la hora la riera le dice a Sampaio ya está por el mío ya está Valentín Rodríguez va a sacar ahí está el número 17 queriendo encontrar una pelota que ahí le llega al juvenil lateral del conjunto Carbonero la va a poner sobre el banderín del córner va a tirar para Ventancur marca Lora Lora va sacando Lora va tirando para Gianfranco Chávez Chávez de primera la revienta sobre la mitad del terreno para Hober lo anticipa Giovanni corre para tomarla en Peñarol Canovio va rechazando el balón desde la última zona el conjunto de Cristal la baja con golpe de cabeza Cajelmacher Cajelmacher para Olivera buen ataque de Peñarol por el medio Ventancur va llegando Canovio a ver qué hace el Kiki Rivera tocó para Canovio Canovio puede sacar el disparo atrás para Gargano le da el bota ¡Gol! ¡Gol! Lo Peñarol el bota el bota Gargano en el último instante con el último aliento un gol que ya digo es clasificación para Peñarol el tercero en Lima cuando sufría después del descuento del conjunto del conjunto de Sporting Cristal Olivera fue tocó al medio y el bota Gargano jerarquía personalidad disparo desde la frontal en la media luna para ponerla en el rincón en la ratonera el capitán se hace grande en Lima Peñarol va a ganar 3 a 1 y este gol de Gargano sueñen no más taurinegros huele a clasificación para semifinales de la copa sudamericana otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 el premio para la muy buena actuación de Gargano que hizo un partido destacadísimo en Peñarol ha llegado mucho a posiciones muy adelantadas inclusive presionando ahí le pegó una derecha como venía después del pase de Canovio que recibió de Oliveira y la pelota se metió abajo sobre el parante derecho del arco de cristal este gol es de clasificación señores Peñarol se va a meter a la semifinal de la copa sudamericana es cierto que faltan 90 minutos aquí en el campeón del siglo pero gana 3 a 1 en Lima de visitantes goles que valen doble cuando cristal asediaba cuando cristal merodeaba un empate que no merecía un muy buen contragolpe del equipo urinero bien Álvarez Guala peleando una pelota en la mitad de la cancha desplazó para Cristian Olivera este la peleó jugó para Canovio vio que venía Gargano de frente golazo del 23 para sentenciar una llave y Peñarol ya puede ir pensando o en Fluminense o en Liga Deportiva de Quito otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 señoras y señores de verdad Paranaense o Liga señoras y señores se ha terminado el partido Peñarol ha derrotado 3 a 1 a Sporting Cristal un gran partido de los aurinegros un segundo tiempo donde bajó donde Cristal se adueñó de la pelota pero este gol de Gargano es indudablemente la clasificación para la próxima ronda del torneo continental abrió la cuenta el canario Álvarez Martínez a los 8 minutos Gargano abrió la pelota sobre el costado izquierdo la bajó de cabeza hacia el medio Pablo Cepelini definió entre los centrales entrando al área chica anticipándose el canario entre las piernas de Duarte para poner el 1 a 0 el segundo llegó a los 19 con un tiro de Facundo Torres el descuento por parte de Cristal en el minuto 90 por intermedio del zaguero argentino Merlo y cuando Cristal tuvo con joven un disparo que controló el arquero Dawson cuando Peñarol se puso nervioso después de ese tanto de Merlo en una contra letal ya en el minuto 96 se habían otorgado 4 pero Sampaio dio continuidad seguramente por el gol de conjunto de Cristal que demoró la reanudación del partido llegó un disparo de primera del Mota Gargano para sentenciar el partido y para mí la eliminatoria se abrazan los jugadores de Peñarol saben que este triunfo con 3 goles de visitante con el valor que tiene en este torneo continental es prácticamente el pasaporte para jugar la próxima ronda de la Copa Sudamericana por eso por supuesto que hay festejo en Lima y también en Uruguay por parte de los hinchas Mirasoles que el próximo miércoles 5.000 socios tendrán la chance de poder estar en el campeón del siglo para rematar la faena y seguir de largo esperando por Paranaense o Liga de Quito eso será cuestión de empezar a pensar más adelante señores ha ganado Peñarol le pido un título a Silvaira también a Baiga en esta noche de Galaxia con Radio La R vamos Toto resultado de clasificación para Peñarol muy buen primer tiempo de los Auro y Negros se dieron la iniciativa en muchos pasajes del segundo tiempo con un equipo livianito como este Sport de Cristal que llegó a descontar sobre el minuto 90 pero el Mota Gargano puso ese tercer tanto que para mí hace que la clasificación ya esté lograda en Lima y que los 5.000 hinchas que puedan concurrir el miércoles que viene al campeón del siglo puedan dar vuelta dar reina suelta a su alegría festejando la clasificación de Peñarol para semifinales de Copa Sudamericana muy bien dale Claudio mete una primera pincelada pospartido tendría que pasar una catástrofe el próximo miércoles para que Peñarol no avance y se meta entre los cuatro mejores de América en este torneo de la Copa Sudamericana creo que Peñarol hoy selló la clasificación con una cosa que es muy importante se llama eficacia en el primer tiempo llegó tres veces marcó dos goles en la parte complementaria prácticamente no tuvo oportunidades de llegar pero cuando el partido pedía estar tranquilo cuando Cristal asediaba Gargano con jerarquía y una muy buena jugada de todo el equipo marcó el tercero para mí para ser lapidario yo creo que Cristal va a venir a Montevideo para cumplir con el Fistur pero Peñarol acá me parece que también le va a ganar con claridad